¿Cuál tuvo más apoyo? Cifras de jornadas a favor y en contra de Petro Entre el martes 14 y miércoles 15 de febrero se registraron manifestaciones convocadas por el gobierno y la oposición Así les fue La Policía Nacional dispuso de 30.000 uniformados para garantizar la seguridad de las movilizaciones que se registraron en el país entre el martes 14 y el miércoles 15 de febrero del 2023 La primera jornada fueron a favor de las reformas que impulsa el gobierno de Gustavo Petro y la segunda fue promovida por los sectores de oposición El general Tito Yesif Castellanos, jefe de servicios de la policía reportó desde el puesto del mando unificado ubicado en la dirección de la institución que las jornadas del martes y el miércoles se desarrollaron en relativa calma De hecho, este miércoles, día en que las manifestaciones se realizaron contra el actual gobierno de acuerdo con la policía, se reportaron 50 actividades a través de 18 concentraciones 18 marchas, 7 asambleas, 6 movilizaciones y un bloqueo El transporte indica que no hubo situaciones que alteraran la seguridad de la movilización y la policía estima que participaron aproximadamente 48.503 personas En la movilización del martes, por su parte, dijo el general Castellanos que se realizaron 108 actividades relacionadas con las manifestaciones públicas en 91 municipios de 27 departamentos y Bogotá